Que baile Lupita, que baile la Lick, es la Lick, no la Lupita Hola, ¿cómo están queridos suscriptores? Hoy amanecimos enfiestados Sí, mucha buena rola Ah, el macho dice ¿Qué? ¿Quebradita más? ¿Quebradita? Tenemos la rodilla Me voy, me voy, me voy Ya regresaré Es que con el tiempo de ti Así que era Loroco, mira Oh, está bien bonita Buenas Buenas Hay alguien aquí Hola mamá Bien bonita Sí, gracias Sí, aquí miren Contenta, gracias Sí, hoy está bien, ¿verdad? Sí, gracias Adiós, miren Yo cada vez ponerme en mi suelo También me lo he hecho bastante Sí Ah, bueno Ah, lo he hecho que yo me voy a poner ustedes Ah, lo he hecho para eso Sí, para eso Vamos a ver, don Roca está rajando leña Don Roca fue hoy a traer leña Buenos días Roca Adiós, roca ¿Todo eso trajo hoy? No, hay dos viajesitos ¿Cómo está, don Roca? Mucho, pero trae bastante ¿Cómo está, don Roca? Bueno, buenos días Buenas tardes Buenas música tienen ahí Grupo, grupo macho Ahí estás alegre Buenas Sí, hombre Buenas música Sí Esas características que hay que poner en el carro Ah, sí, eso era lo que poníamos antes, ¿te acuerdas? O los tucanes de Tijuana Ajá Está bien seca la leña, ¿verdad? Sí, está bien seca Ahí ve para que arda Gracias, mamita Vamos Siéntese usted, mamá Venga, venga No se preocupe No se preocupe yo aquí ¿No estás a caer? Ahí pegaditos Juntitos los dos Ahí pegaditos Juntitos los tres Nosotros contentos ¿Saben por qué? Porque Sí Ustedes saben que nunca venimos aquí con las manos vacías Y nunca nos vamos con las manos vacías tampoco Si no son patos Vuelve que sea mi palo, me voy a llamar Si no son patos, son pollos, aguacates, de todo ¿Qué fue lo último que nos dieron? ¿Qué quedó doblado? ¿Cómo se me? Ayote 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 Y lo hizo Sí, está bien rico Sí, me merecía Sí Eh, ya vieron Esta es la bendición que traemos Hacemos como un trueque Ah Un trueque ¿Te explica acá es trueque? Es un intercambio de objetos ¿Qué era trueque, doña? ¿Cómo se llama, doña Roca? ¿De don Roca? ¿Sabe qué será? ¿En los tiempos de acá no? Bueno, yo por lo que tengo entendido El trueque que es cuando Suponete va Yo cultivaba maíz Yo cultivaba frijol Ajá Vos me dabas frijol y yo te daba No, vos me dabas maíz y yo te daba frijol Ajá, así Suponete cambiar No es una roba cada uno Ajá Sí, así ¿Ahí que sí? Ay, ya no se miera esto, ¿verdad? Ya no, es raro que se miera Ajá Lo hace poco de limón Ay, ya viste Ay, ya vieron, ya vieron Nunca nos vamos con las manos vacías ¿Y sabe qué es lo bonito? Que Dios no se olvide de ustedes Porque ustedes comporten sus bendiciones Sí, así es Así le digo yo a él Y ya estábamos hablando con él Me dice Ya, ya no vino la cena Veníle a Dios Le digo, por favor van a venir, hombre Y yo mi corazón me avisa Que cuando vas a ver van a venir Le digo Sí Y ahorita que vio la camioneta ¿Qué dijeron? No, yo me mire Ahí viene una camioneta Ellos son me dijeron Es que yo no la miraba No la miraba tan conmisa Tan segura Ajá No, fue porque pasan camionetillas aquí Pasan también Ya saben, ya saben que ahí venimos No, es que alguien una vez nos dijo Cuando les quieran regalar algo Recibanlo Sí Porque si no se pierden esas bendiciones Yo antes, antes me decía Ay no mami Sí da pena, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque ustedes a veces Cuesta conseguir las cosas Y ustedes lo comparten Sí Pero ustedes lo hacen con todo su corazón Sí, así es con todo Entonces ahora ya recibimos de todo Porque hay gente que aquí El baño de limón Lo venimos al baño ¿Ah, sí? Sí, de persa, sí Grande Grande Ay, pero qué jugo Ay, sí Tengo para hacer con hielo Ay, sí, qué rico, ¿verdad? Malaya En otro lado sacaron limón Quechal vale el limoncito Y a 80 quetzales llegó a costar el ciento de limón Hace años El ciento? Sí Por 25 quetzales Ayer saqué de mi leña Yo me dio 25 pesos Y vino uno que vendía limón Y me dice Le vendo limón Yo le digo Pero el poquito que tengo Pero voy a ver Le digo yo Que voy a hacerle Ayer saqué de 25 pesos Dejame en ciento Puede Me conciente 25 Pero ustedes tienen aquí un palo Ah, ya tiene también Ah, yo pensé que de ahí Todavía le falta No, no Tiene también Ah, yo le iba a decir Siquiera le ayudamos a cortar limón Ah, ya, ya, ya Él da El palito da sus 10, 11 limoncitos Ah, bueno Son los primeros limones Si Nosotros tomamos Yo tomo para secar el azúcar Después tomo un poquito de fuego Me dice El ayuno Me dice Él Y lo tomo Y eso me relaja Ah, sí Y me envenso Y esto ya me pone tanto Y después de tanto inyectar Sí Y aquí me pone Él Ay, ay, ay Pero ahorita Se ve bien bonita Sí Me puso mi suero Él gracias a las personas Por eso Don Roca puede poner suero? No, con el doctor Le digo yo Gracias a Dios Lo que ellos trajeron Ese Y me dijo Él Mi hija Me dijo Con este un suero Me pone vitamina Ah, mira Él salió Miren Me lo dieron a poner Claro, sí Pero le digo yo Algo es que también Que me vitamina Le digo Por eso Ahí ando Le digo Mira que bien Ay, mira No era Hice mi olla De tamalito de elote Ay, qué rico Y ayer todavía Tenía un canastillo Lo comimos con él Ah, sí Usted los hace Después de cocerlos Los doran No? Sí Ay, qué rico Puro pastel Se siente, ¿verdad? Yo hago mis quesadillas también Pero De verdad Sí, corto hojita de esas Y juego arriba Juego abajo Y ahí pongo Se hacen las quesadillas Ay, qué rico Sí Y eso iba a ser yo Pero ayer Había ahí Voy a hacer Mi tamalito De repente Pero mire Que con mi corazón Me decía Que iban a venir Pero no vinieron Dije yo Ay, Dios Pues lo comimos con él Ay, Dios Ya no íbamos a tiempo Es que ayer Ibanos a venir Pero se nos hizo tarde Entonces ya no pudimos Ay, mira Ya vi Ajá Cuando vimos ya El último caso Salimos como a las 6 de la tarde Y ya estaba lloviendo Entonces mejor Nos fuimos para la casa Pero no crean Que lo hemos olvidado Tampoco ustedes Ustedes Ni los suscriptores Es cierto, sí Es cierto Porque yo Yo como mire Que yo le digo Yo oro en la noche Yo pido por ustedes Donde andan con sus carros En sus trabajos Que hay sus compañeros de trabajo Todos los que andan con usted unido Yo le pido a Dios Así hace él Pidamos a Dios por él Y los que nos mandan De Estados Unidos Le digo yo a él Cuidamos a sus hijos De esposo Le digo yo Porque de él De nosotros No van a recibir a ellos Pero de Dios Van a recibir bastante Le digo yo a él Así es Él llora a veces Me dicen Pero gracias a Dios En que sea poco a poco Pero ahí Vamos Le digo yo a él Dios no nos deja Semparar Le digo yo Yo sí le digo yo Sí, porque mire hoy Otra muestra De que Dios les escucha Sí Venimos de parte de Yoli Y les traemos 500 quetzalos Uy, la harán Ajá Ay, bendecen 100 100 200 300 400 Y 500 Eso lo manda Yoli Ay, gracias Le agradezco Que todo lo que está haciendo Yo no la conozco Pero Dios Conoce su vida Y yo le doy Gracias a Dios Y que Dios Lo guarde Y la cuide Porque de mi Mi familia De mis hermanas Yo no tengo Ni un consuelo De nada Solo de ustedes Pero que Dios Los ayude En sus trabajos Sus esposos Que Dios Lo ayude Y Dios Los guarde Y gracias Por ese dinerito Que me regalaron Con todo mi corazón Tocando corazones Y yo agradezco Por lo que están haciendo Con nosotros Y a las personas Que nos están Mandando nuestro dinero Estamos agradecidos Con ellos Y Dios Que los cuide Y los guarde En su trabajo Son mis palabras Son mis palabras Nada más Él dice Hacen el esfuerzo También De trabajar Hacer la lucha Para que ustedes Vienen a dejarlos El perrito Y a ellos También Que Dios Los cuide Que Dios Los libre En sus trabajos Mamá Nosotros con mucho amor Venimos Y si vienen más allá No tengan la duda Que volvemos a venir Oyeron Cualquiera ¿Sugerencia? Marquen el 5470-8955 O el 4189-2691 Bueno Nos vemos Doña Rosario Nos vemos Rocaele Se cuidan Gracias Gracias